Para nosotros es nuevamente un desafío y un emprender estas jornadas que van por el número ya 23. Parece mentira, pero ya alcanzamos el número 23. Trabajamos mucho para que estas jornadas sean posibles. Y bueno, las estamos comenzando con mucha alegría y esperando que los destinatarios de estas jornadas, que son nuestros alumnos, nuestros docentes, el público en general, los graduados en comunicación, los alumnos de los colegios estén presentes, puedan participar, puedan hacerse, apropiarse de estas jornadas y disfrutarlas tanto como nosotros hemos disfrutado el prepararlas y el organizarlas. La posibilidad de disfrutar de las producciones que han hecho los chicos, pero también distintas conferencias a cargo de los docentes del departamento. Exacto, estas jornadas intentan condensar un poco el trabajo del año, del año que pasó en este caso, de todas las producciones de los alumnos en las distintas cátedras de lo que nosotros llamamos el perfil más técnico profesional de la carrera, que son los productos de los alumnos. También todos los trabajos que los chicos hacen en relación con los distintos proyectos de extensión que tenemos en el departamento, que algunos se vinculan con las prácticas sociocomunitarias y, por supuesto, todo el aporte que podemos hacer los docentes desde los proyectos de investigación, desde nuestros trabajos de tesis. Este año se presentan algunos trabajos de tesis doctorales de docentes que han obtenido su doctorado, pero nunca perdiendo tampoco de vista la cuestión de la relación y el vínculo con los graduados. Y la particularidad de que también se están celebrando los 20 años de la creación y la inauguración del pabellón Cabezas. En el caso de nuestra carrera, tener un pabellón propio en el cual los chicos puedan desarrollar todo lo que tienen que ver con las partes prácticas de las asignaturas, era así como un gran anhelo y que este año se cumplan 20 años de ese pabellón creemos que también era un motivo de celebración. Ahí los alumnos y los docentes pasan muchas horas trabajando, es casi parte de su paisaje cotidiano en la universidad.